Dos Gardenias Dos Gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor del troje. Dos Gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor del troje. Dos Gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor del troje. Dos Gardenias para ti, con ellas quiero decir, que quiero, que adoro mi vida. Dos Gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor del troje. Dos Gardenias para ti, que tendrán todo el calor del troje. Dos Gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor.